la solta Diablo le vuelvo a un hecho la cabeza Diablo mira como va la gallina robando y mi madre Hey que tal gente bonita de Youtube como están? Bienvenidos hoy a un nuevo video para nuestro canal mi gente, el canal cruza se hace reír y llorar y vomitar Nada gente, sean bienvenidos hoy a un ambiente más chile más clásico, vamos a retomar un poco la vida, vamos a tratar de cambiar un poco el contenido, me entiendes estamos aquí en el campo el día de hoy típico del campo, un cafecito aquí y vamos a hacer una pequeña aventura, el día de hoy que lo que vamos a hacer? Señor el día de hoy vamos a agarrar una gallina aquí del patio, criolla pero te habla como un condido, como que roba gente, el día de hoy vamos a asar una gallina, gente, estamos preparando la vaina para agarrar la gallina e irnos a asarla para allá para allá atrás, para un monte, que se yo estamos en un monte, pero más monte todavía, ya ustedes saben, vamos allá vamos a meter mano gente, estamos aquí con el hombre Gregory que nos va a conseguir la gallina miren cuál es el método una soga que va para allá y las gallinas están ahí vendiendo el maíz esperando que una esté cómoda para agarrarla y jalarle el hilo y agarrar a la gallina el gallo no va? no, gallo no vale una gallina la primera que el gallo ahí se jodió es ahí, una pata ahí la negra estaba adentro la de la pata no? yo la quito, fue de verdad es que no vuelven, ahí vuelve de cabeza esa es la que quiere mangar espérate, 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 espérate diablo diablo, está moca, está escuchado después la coja mente, no va a ser no, vamos a poner a no hacer nada entrame, me van alivian a la otra a no hacer la coja que no entra, ahora que tú estás sola corre, corre, corre corre, corre corre como es? corre para tu muerte, corre, entra Entra, 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 entra. Entra, entra. Ahí, ahí, diablo. Esa gente tiene. No, pero ya agarra la mano. Ya la mano. ¿Y por qué es tan jucho? Le tiene miedo a los otros. Agarra la corriente. Un tonto bote. Vale. Bueno, se fue la cacería a la mano. Dale Petit. Tomalo. No, vale. Diablo, el de los dolentes, tú no sirves, el de los dolentes. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, coño. El de los dolentes, tú no sirves. Diablo, el de los dolentes no sirves. Dale, dale. Dale, capaz. Pero una carrera que le han dado a la carrera. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Está es foca, está es foca, ya, está es foca. ahora vamos a hacer el sacrificio ahora de unos segundos gente estamos aquí preparando la leña para poner el agua para poder quitarle la pluma a la gallina los campesinos antes cargaban leña en burro y ahora mire para los lados que el coteco se va a salir si se palo choca ya aprendí el fuego y omar se mata una gallina y yo no sé de un campo gente el que sabe del campo dicen que hay que esperar que el agua esté sirviendo para después de collar a la gallina según el vale aquí entonces tenemos que esperar que esto hierva entonces el matador loco para asesinar a la pobre gallina tenemos que esperar entonces gente bueno vamos a la vuelta ahí viene el matador gente que tú no sabes de esto tú no puedes matar a gallina loco dame el cuchillo madre como que no dele banda yo no creo que la gallina salga huyendo dele en asesino señores yo no soy un componente así es que eso es esta vaina graba para acá dale ejecútala espérate ahí arriba vamos arriba el pulso no la puede soltar tranquilo vale y que cuando yo diga la soltamos la soltamos porque si la soltamos diablo le borbonchó la cabeza vale diablo mira como va la gallina robando ahí mi madre que criminal loco vete 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 diablo fue volando la gallina mira anda bataleando sola la gallina en cabeza ahí mi madre vale este tigre un azaroso el cuchillo corta demasiado diablo que es criminal el cuchillo no amarizó así la llevo en el cuchillo diablo no jodas diablo que es criminal el de los ojolentes mira cari como que es la sangre ahora yo ya continuamos el de los ojolentes le dijeron hazle un cortecito en el cuello le voló el cocote con todo y sale volando la gallina un poco así el de los ojolentes le dijeron lo que le desplomamos que si patrón volvié entre la pata ah patrón ella la está viendo usted está bien llévate de eso el que si ah esta cuando murió cuando cogió una carne amarillita oíste mira eso no es como esos pollos viejos de vaina que tienen esa carne transparente el pellejo transparente ya ustedes se roban esa gallina oye ahora de aquí del patio se reproducen así con la hierba tienen que tener dueño de aquí del patio pero quien tuya eres yo tengo gallina por fin esa no era tuya las tuyas son negras ¿eh? se desapareció era más plumas que otra vaina era más plumas que otra vaina esa era señorita tú no la dejaron ni perder su virginidad mano diablo no pero pití tiene que trabajar eso antes de murió señorita hembra marrón hembra no pero todavía está está a tiempo todavía por eso que omar quiere la parte de atrás dale el favor que hace ella dale el favor dale el favor es la mujer que detona la cosa que lleva a omar y que pití el culo mío no no yo no diablo la van a dejar irse así mano estos tigres son balancoristas en vez de detonarla para el cielo gente se le está echando su repetivo repetido a naranja agria tú sabes para la bala estaba con naranja agria ya está bien cuando no 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 pues ven para que tú tienes razón completo manito tiene que ser alemana agria son completo y oregan y ya no para el fuego por tierra tú no sabía que se puede quedar parte de trujo me gusta la cabeza si tú no la haces ya ya lo que le puede el perro con pegotino solo el hueso acá tú te la vas de la mano pero claro tú no viste allí no me majo no me cago mucho así no podía ir ahora está preparando la parrilla para quemar el pollo vale pasada lo que es que no yo no me entiendo ya te sabe vamos a ver ahí que se hace el pollo un chiste de sazón eso es ahorita no vuelve zombi a todo vamos a ver vamo no 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 Gente, ese pollo lo que se ve es de gánster, ¿lo vieron? De gánster se ve esa vaina, el color que tiene esa vaina es un color de otro nivel. Ya tú sabes, estamos aquí que nos esperamos. Bueno gente, ya ahí está el pollo. Señores, no acabas de hacer la competencia. Señores, ya miren cómo está el pollo. Mira, yo no entiendo lo que tú no puedes trabajar en un lugar de comida. Pero tú botaste las dos patas así. A ver, eso vete, Charlie, escuye. Ahí salió con todo. Está más crudo, manín, que otras gallinas que busquen y la maten con las mejillas. No se hubiera despegado así. Mira, mira cómo bota el jugo, mira cómo bota el jugo el pollo. ¡Qué sabor tiene! Jugo. Mira cómo bota el jugo. Adiós. 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 Ve acá, pa. Ya está andando el pollo. ¿Eh? ¿Qué haces? Pero yo pedí. ¡No, yo! ¿Qué haces yo pedí? ¡Esto es para el video! No, pero que es mío, como quieras. No, pues yo te voy a dar, pero que sea para el video, ¿qué haces? ¿Qué haces? Aprende a robar, cante. No sabe cómo puede. ¡Mmm! 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 Pero y este hombre con ese pollo cayendo las puñalas. ¿A qué le dieron a la canela? ¿Qué es lo que ustedes dicen mi gente? Dale, que se lleve. ¡Mmm! Déjenmele unas zapatas a la pez ahí, por favor. No van a asignar. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Está de acá, po. ¡Mmm! Es fraude. Me hicieron poner para sal de balde. ¡Mmm! Señores, hemos encontrado al chupacabra. ¡Mmm! ¿Tú no has visto un meme así, Chelle? ¡Di que el chupacabra! ¡Mira el chupacabra ahí! ¡No le chupé los huesos a ese! Yo no sé qué es lo que ellos están comiendo, pero esto no le falta una, ¿no? ¡Está bien! Ya sé si es el muro, pero... Esto es tan nítido. Sí, porque el chupacabra no tiene nada. ¡Vamos, vamos! ¡Ven, chiquita! Como tenga algo, usted me la da. En la cabeza, así que la boca no me cae. Ya no es nada, pues usted. Ya, chamamos. ¡Ese es el muro, está conmigo! De aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya disfrutado. Si ustedes saben lo que tienen que hacer. Suscribirse, dar like, comentar y compartir. Si comparten mucho este video y le dan mucho like, pues le seguimos trayendo serie aquí. Vamos a ir a pescar, porque no es lo bueno que es por ahí atrás, ya tú saben. Hasta pescar camarones, pezitos, la mierda. Ya ustedes saben. ¡Dale like, pendejo! Que no fue fácil el video. ¡Pum! ¡Gracias!